Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. El loco Valdés sigue delicado y aún no ha salido del hospital, volvió a presentar líquido en los pulmones, quieren descartar metástasis. Luego de la cirugía en la que le colocaron un injerto en la cabeza a Manuel el loco Valdés, la salud del cómico sigue pendiendo de un hilo, y es que todo se complicó desde que le detectaron líquido en los pulmones pocos días antes del injerto. Así lo reveló el nieto del actor, Iván Valdés, quien reveló a un medio de comunicación que su abuelo originalmente saldría el martes, 29 de agosto, del hospital pero tras dos días de malestares, los médicos se percataron que le faltaba oxígeno y se le complicaba respirar. Ya no estaba respirando y al hacerle una revisión, se dieron cuenta de que el pulmón izquierdo lo tenía lleno de agua así que le hicieron un drenado que mejoró su respiración y su ánimo respectivamente, contó Iván. Sin embargo, el procedimiento fue insuficiente por lo que decidieron someterlo, el día de ayer 30 de agosto, a otra operación para un drenado profundo con lo que pronostican que el veterano actor mejore su respiración y por lo tanto, volver a tener un poco de actividad física. No ha salido desde su operación del viernes, cuando entró a lo del injerto y desde entonces se quedó. Lo del injerto va muy bien, después del drenaje verán cómo va el avance y podrían darlo de alta el próximo viernes. Según las palabras del nieto de El Loco ahora los médicos investigarán las causas de las complicaciones en el pulmón de su abuelo para descartar que el cáncer se haya expandido. Los médicos están checando con el especialista de tórax para ver si no es una complicación derivada de lo que fue un principio de metástasis que le dio por el melanoma de frente, ya que cuando hace metástasis el primer lugar al que se corre es al pulmón. Finalizó. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!